El piñonate Buenas tardes, estamos en Valdemorales, me llamo Pilar Burda Loacedo y vamos a hacer la receta del piñonate, un plato típico de aquí de nuestro pueblo desde años inmemoriales, entonces nos juntamos aquí un montón de mujeres, casi todo el pueblo, la semana antes de la fiesta para hacer los dulces, hacemos entre 80 y 100 kilos de miel en piñonate, unos 200 platos, lo hacemos entre todas, unas amasan, otras entorcillas, otras pican, otras enmielan y otras hacen roscas, que es la misma masa pero molido. La receta del piñonate, pues a los 6 huevos se utiliza un kilo de miel, un bote de anís en granos y unos 500 o 600 gramos de harina. Más o menos la que… hasta que la masa esté… suficientemente apta para hacer tortillas, que no se pegue a las manos pero que tampoco quede dura. Una vez que se hacen las tortillas, se echan a freír, cuando se han frito se pican en tipo cejado y luego se hace una almíbar con la miel hasta que, cuando ya está hecha la almíbar, se baña, se echa el piñonate picado en ese almíbar, se deja cocer unos minutos y se emplata. Música 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 Música